La rendición de cuentas es un proceso participativo, periódico, oportuno, claro y veraz, con información precisa, suficiente y con lenguaje exequible sobre la gestión institucional que se entrega a la ciudadanía sobre la formulación, ejecución, evaluación de políticas públicas. Iniciamos el acto entonando las sagradas notas del himno nacional del Ecuador. Ya tu pecho, tu pecho rebosa, vos y paz, ya tu pecho rebosa, y tu frente, tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Y tu frente, tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. El nuevo marco constitucional y legal vigente define que todo el proceso de planificación del Estado ecuatoriano deba ser participativo, que en toda la gestión pública se pueda ejercer el control social y que toda la entidad pública o que maneje fondos públicos deba rendir cuentas de sus actos, interactuando esto, por supuesto, con la ciudadanía. De inmediato la bienvenida a cargo del concejal, señor Javier Guale Asensio. Una vez que los componentes, que se han dado a conocer los componentes sobre la rendición de cuentas, en donde la ciudadanía ha participado ejerciendo su derecho que le consagra la constitución de la red pública, el artículo 204, y que le corresponde a todas las entidades públicas, de acuerdo al artículo 208, numeral 2, en rendir cuentas de sus mandantes, pues este gobierno autónomo descentralizado municipal les da la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta rendición de cuentas del año 2018. Muchas gracias. La intervención de la señora Alba Iliana Lucas Villarreal, coordinadora encargada del Departamento de Participación Ciudadana del GAT Municipal del Cantón Puerto López, va a explicar el proceso metodológico que se aplicó conjuntamente con la sociedad civil para el levantamiento de la información sobre el resultado de la gestión. Muy buenos días, quiero dar la cordial bienvenida a cada una de las personas que se han hecho cita esta mañana en este evento, en el cual está denominado el proceso de rendición de cuentas del 2018. Señor alcalde, señores representantes de la empresa JASCRYPTA al gobierno municipal, señor líder ciudadano, ingeniero Antonio Lucas Bones, delegado por la ciudadanía, a los señores concejales, al señor Tayron Guerra, miembro también de la Comisión Técnica de los Ciudadanos, a los concejales presentes y también al señor jefe político del Cantón. Reina del Cantón, muchísimas gracias por su presencia, autoridades sociales, políticas que se encuentran en esta mañana. Dentro del trabajo que se ha venido organizando, no solamente a partir de este mes de enero a diciembre del año 2018, se ha venido consecuentemente trabajando durante la administración del señor Miguel Plúa Morillo. El proceso de rendición de cuentas del año 2018 se ha venido trabajando directamente con la comisión establecida por los representantes de cada uno de los sectores barriales, que muchos de ustedes conocen, son siete. También quiero dar la más cordial bienvenida al señor José Palma, que nos acompaña también, otro líder barrial, que conjuntamente con ellos hemos venido trabajando durante estos varios años. El elaborar el cronograma de rendición de cuentas del GAT municipal de Puerto López, en coordinación tanto con la empresa pública de agua potable y la empresa Enciplo de Puerto López, ha sido un trabajo muy beneficioso, en lo que se respeta a cada una de las actividades que se han venido realizando. Acompañe este proceso de conformación se estableció específicamente con los ciudadanos para el proceso de rendición de cuentas desde enero a diciembre del 2018 y también bajo la asesoría técnica del Consejo de Participación Ciudadana hasta la conformación de las comisiones técnicas ciudadanas y comisión técnica del GAT municipal. Para este trabajo se vino realizando, hemos trabajado en varios componentes, como son el componente sociocultural, el componente económico, el componente político-institucional, el componente movilidad, energía y conectividad, el componente biofísico y componente de asentamiento humano. Este trabajo que hemos realizado ha llevado un proceso de varias semanas. Se consolidó la información a través de estos componentes mediante la información que fue dotada por el Gobierno Municipal, como fue el POA del año fiscal, el Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial Periotec y el Plan de Gobierno del señor Alcalde. Una vez que revisaron este trabajo, en varias reuniones con los delegados, incluidos de Participación Ciudadana, la Comisión Técnica de la Ciudadanía, directores, jefes y responsables de unidades, se pudo sacar a través del sistema en Excel las preguntas establecidas para lo que hoy van a ser respondidas y ampliadas bajo la responsabilidad de los directores y jefes departamentales. Una vez que se hizo la conformación de la Asamblea con los técnicos de ambas instituciones, se pudo lograr y verificar las preguntas, que en total son 36 preguntas establecidas, de la cual a través de un documento recibido y emitido por la Comisión de la Ciudadanía, se entregó al Gobierno Municipal. Posteriormente pasaron cinco días, donde el señor Alcalde se reunió con los directores, unidades y jefes departamentales para responder a las preguntas establecidas. Se entregó las temáticas interrogantes a ser expuestas en el evento de hoy día, que es la liberación pública de la Comisión Técnica del Gato. Aparte de eso, de las 36 preguntas, son 15 preguntas que ha escogido el líder ciudadano, en este caso está bajo la responsabilidad del ingeniero Antonio Lucas Bori, quien va a hacer las respectivas preguntas a cada uno de los directores y jefes, y posteriormente también el alcalde tendrá su intervención. Dentro de esas preguntas establecidas por la ciudadanía, son la Comisión Técnica encargada de hacer el ampliamiento de cada una de ellas para que la ciudadanía conozca este proceso. Posteriormente, cuando se hayan respondido las preguntas en esta sala, luego se hará la conformación de un acta de compromiso. Quiero establecer bien en claro que el acta de compromiso no es con el representante de la administración actual, que es el señor Miguel Clua. Es el compromiso entre el GAT municipal y la ciudadanía. Entonces, queremos establecer bien esta reglamentación, que es el reglamento que estipula para la conformación, específicamente, de las mesas de compromiso que luego del término de esta intervención se va a realizar. De la misma manera, esta información fue entregada al representante de la Comisión de la Ciudadanía, donde las preguntas van a ser las 15, las cuales se está estableciendo, es lo que vamos a responder. La participación ciudadana es una pieza fundamental del sistema democrático que promueve la construcción de una sociedad activa, que ayudará a impulsar cualquier aspecto de la vida social, económica, cultural o política. Esta sociedad, mediante su implicación en los asuntos públicos, enriquece la acción del gobierno y la dota de eficacia, pero al mismo tiempo, este derecho ciudadano ayuda a generar un equipo de gobierno más exigente y de más calidad. Queremos recomendar específicamente que la nueva administración, los nuevos jefes, los nuevos directoros, cualquiera que esté bajo la responsabilidad de realizar este tipo de trabajo, solo me queda una recomendación, que estos mecanismos de participación, que se incluyen las opiniones de la ciudadanía por el problema público en el diseño de políticas públicas, no solamente la tiene la responsabilidad del gobierno municipal, ni la persona en la cual lo está administrando. Somos nosotros los ciudadanos quienes otorgamos la legitimidad a este proceso y sobre todo permitir que estén incluidos y que sean copartícipes, no solamente de los problemas, compañeros, sino también de las soluciones de estos problemas públicos. Porque el cantón no lo hace una institución, el cantón lo hacemos todos como ciudadanos, tanto de las acciones que permiten y sobre todo que permitirán un mejor desempeño gubernamental. Muchas gracias. Vamos a proyectar, a ti, iniciar ya con la participación e intervención del señor alcalde de la ciudad este video informativo que no es el resultado de la rendición de cuentas, sino más bien es una introducción a las actividades, parte de las actividades que se han realizado durante esta administración. La Alcaldía del Cantón, Puerto López, a pesar de su limitación económica, ha concentrado su esfuerzo en mantener una activa participación en diferentes áreas. Y hablar de un montón de cosas que podría generar ingresos para Puerto López, pero no hemos sido atendidos y no ha sido falta de gestión. No, hemos gestionado. A esto también se incorpora la reducción de las transferencias económicas mensuales del presupuesto de este gobierno municipal desde inicio del año 2016. Antes de que se fuera el señor presidente Correa hizo un recorte al presupuesto de todos los municipios y claro, a los municipios pequeños como el nuestro nos afectó sobremanera. El recorte presupuestario solamente en los años 2016 y 2017 asciende a la cantidad de 2.865.345 dólares. No afectó tanto el recorte a muchísimas ciudades, diría yo a la mayor parte, porque incluso algunos han de decir, pero ¿y cómo Jaramillo? Si Jaramillo también es más o menos la misma época que se hizo Cantón, Puerto López. Claro, pero es que no saben la diferencia que Jaramillo maneja cualquier cantidad de industria, pues. En el tema eléctrico, a pesar de ser una competencia exclusiva del gobierno central, se insistió ante la Corporación Nacional de Electrificación, CENEL, para que solucione el grave problema que históricamente ha afectado a esta población. Este es un pedido que veníamos realizando desde hace algunos años atrás. Cuando ingresamos en el 2014, inmediatamente nos pusimos al tanto de los proyectos que quedaban en marcha y aquellos pedidos que no habían sido escuchados. Uno de esos pedidos fue este. Luego de varias reuniones de trabajo del gobierno municipal, se concretó el financiamiento para la construcción de la subestación de transmisión de energía eléctrica para el Cantón Puerto López. El gobierno municipal aportó con un terreno en la ciudadela César Andrade para viabilizar la ejecución de este importante proyecto. Sí, es importante con estas obras del gobierno asegurar el servicio eléctrico que no es solamente estos fierros y estos cables. Esto significa energía para la población, para cerca de 60 mil personas. A inicios del año se planificó la realización de una serie de actividades culturales que permitan rescatar la memoria histórica, recuperar hábitos buenos y saludables, propender en niños y jóvenes el amor por la lectura y el conocimiento de personajes que han aportado considerablemente en el desarrollo social, económico, deportivo y que son ejemplo para las futuras generaciones. Puerto López, pueblo pesquero, pequeño, pero grande en fortaleza, obtuvo su canonización el 31 de agosto de 1994. Gracias al patriotismo de sus valerosos habitantes que avanzaron hacia el camino de la libertad. Pero no guarda silencio tus secretos no me digas siguen tu alma de esperanza de Dios los pollo de los pollo de mi lugar. Durante los 24 años de cantorización se han venido implementando eventos de promoción turística de manera paulatina. Dios nos ha puesto en un momento estelar donde todas las voluntades nos hemos unificado. En la actualidad se realizan 12 eventos durante el año. Dentro de ellos uno de mayor trascendencia es el evento de Festival de Ballenas Jorobadas y su programa de apadrinamiento con la incursión de personalidades en el ámbito político y artístico. hoy estamos ya siendo parte de este evento mágico de este evento maravilloso y estamos aquí para desde el lugar mismo hacer un llamado a todo el Ecuador hacer un llamado a los turistas extranjeros también para que no se pierdan esta posibilidad de vivir algo mágico y vivo al mismo tiempo. y una que ha llamado el interés en varias provincias la promoción turística en bicicleta. Estrechar estos lazos de amistad de confraternidad con el municipio de Puerto López para poder promocionar no solamente el Festival de las Ballenas sino también que ustedes sean nuestros artífices para poder promocionar también el turismo de nuestra Amazonía. Este es el cuarto año que el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Puerto López ejecuta el programa para la implementación de servicios de adultos mayores niñas y niños a través de la firma de convenio de cooperación económica. Gracias al convenio del MIES con el municipio los niños y niñas del Cantón Puerto López se benefician con el cuidado la alimentación y la salud preventiva. Entre los principales servicios que ofrece el MIES están los centros infantiles del Buen Vivir centros de atención para adultos mayores así desde la firma de estos convenios el Cant Puerto López mantiene abierto estos espacios tanto alternativos como de visitas domiciliarias beneficiándose a 690 adultos mayores ahí se fortalecen actividades recreativas culturales sociales y formativas tendientes a la convivencia participación solidaridad y relación con el medio social ha sido fundamental trabajar estos cuatro años fortaleciendo mucho a nuestros niños a nuestros adultos mayores y el programa que tenemos con discapacidad en los IBB se benefician 240 niñas y niños distribuidos en 6 centros un servicio gratuito para familias de escasos recursos económicos o madres y padres de familia que por sus labores no pueden atender a sus hijos cumple varios estándares de calidad como infraestructura adecuada ambiente educativo y protector educadoras capacitadas alimentación nutricional salud preventiva e higiene entre otros el financiamiento para los grupos de atención prioritaria en este año asciende a 499 mil 513 dólares el aporte del mies representa 384 mil 390 y el municipio 115 mil 123 dólares ha sido muy exitoso brindar todo nuestro apoyo nuestro amor hacia cada uno de nuestros programas que ha tenido el GAC municipal en convenio con el mies avanzamos a medida de nuestras posibilidades y lo hacemos con firmeza en el mies de la gente en el mies de los grupos de la gente inmediato tenemos la intervención del señor Miguel Plúa Murillo alcalde del Cantón Puerto López haciendo referencia a temas sobre su plan de trabajo y todo lo que se ha realizado durante su administración cumpliendo con ese mandato del que ya se hizo referencia que es constitucional que nosotros hemos hecho año a año me toca a mí pues hacer también la rendición de cuenta del año 2018 y pues del tiempito que estamos ya en los meses de 2019 no sin antes hacer referencia que nos ha tocado gobernar con una situación económica a partir del año 2016 diría yo desastrosa hasta el 2015 estábamos muy bien en la parte económica los obreros y todos los aquí presentes no me dejan mentir que hasta el 2015 nosotros nos pusimos al día incluso con los sueldos porque cuando recibimos la administración estaba de deuda en el seguro más de 600 mil dólares iban para 5 meses de sueldo vinieron juicios tras juicios los juicios de la Junta de Recursos Hidráulicos que era algo que no esperábamos nos tocó pagar a nosotros en esta administración que todas las semanas vienen órdenes judiciales de pago de los empleados funcionarios de la ex Junta de Recursos que lastimosamente cuando le dieron finiquito a esa institución los alcaldes no hicieron lo que debían haber hecho para que ya que el Estado daba por terminada esa institución tenía que asumir todos los problemas legales que se iban a generar del personal que justamente reclamaban sus derechos sus liquidaciones etc. y al no haber nadie peleado por esa situación en el ámbito jurídico todos ganaron los juicios y oh sorpresa que les toca pagar a los tres municipios Ipijapa Baján y Portolope todo ese dinero de los juicios de la Junta de Recursos Hidráulicos en la administración en la administración anterior en fin les hago todas estas referencias porque de pronto pues a veces no se conoce la realidad de la situación y afuera se tejen comentarios que de pronto tienen mal informada la ciudadanía y al margen de todo aquello hemos venido trabajando y hemos subsistido a esta debacle económica por la que está atravesando la municipalidad ya vuelvo a repetir desde el 2016 para acá en el ámbito nosotros de todo lo que hemos hecho quiero resaltar el accionar de la corporación municipal del cuerpo edilicio del cual también soy parte hasta ahora el trabajo realizado por ellos para mí es satisfactorio se han creado un sinnúmero de ordenanzas se reformaron algunas ordenanzas como las de legalización de predios de fraccionamiento del suelo la del control ya exacto del filo costero de todo el cantón en fin esa es la tarea de los señores concejales que la han realizado para mi concepto a cabalidad y han cumplido con ese compromiso para que el pueblo los eligió hablamos de lo que es planificación terminación de estudio de catástrofe eso generó muchísimos comentarios que era ilegal que se estaba cobrando algo que no no se debía cobrar y bueno al fin y al cabo es constitucional y los municipios que no aplicaban dicha normativa no tenían sus recursos mensuales ¿por qué? porque es obligación de los GAC tener ingresos propios porque el Estado no le puede dar el 100% de las necesidades que tienen la parte económica de los municipios definitivamente se ha trabajado en el ámbito por ejemplo de lo que es obras la construcción de la facilidad pesquera se le dio todas las facilidades permisos de construcción y muchísimas otras cosas que necesitaban ellos para darle viabilidad a que comenzara esa obra se le brindó todas las facilidades no se cobró un centavo de dólar no se cobró un centavo y ahí quiero dejarles también a todos los puertolopenses aquí presentes que yo no somos todos hay algo que me tiene sumamente preocupado y como buen puertolopense tengo el derecho de hacerles conocer nosotros pedimos que se nos diera documentación la documentación respectiva de planos estructurales de permisos ambientales etc y nunca nos han entregado han hecho caso omiso y ojo hasta donde conocemos nosotros las aguas servidas los desechos que va a generar esa obra que por cierto la necesitamos pero desgraciadamente las obras en la época del correísmo no las hicieron bien planificadas las aguas servidas van al mar con la documentación que hay hasta ahora y quien más que nosotros los puertolopenses para estar pendientes no nos oponemos a la obra pero es muy fácil que ellos rectifiquen y que busquen otros mecanismos donde no nos contaminen pues donde no nos sentencen a muerte pues Puerto López no es una ciudad productiva Puerto López no tiene fuentes de trabajo aquí la gente no trabaja no porque es ociosa no hay fuentes de trabajo y algunos han de decir es que ustedes no ayudaron a conseguirla en agricultura cómo podemos fomentar agricultura si no tenemos ríos con afluencia permanente cómo fomentamos agricultura en la industrialización que por cierto genera ingentes recursos para administrar un cantón con ingreso propio pero es prohibido aquí en Puerto López mucho más cuando nos declaran área turística protegida y yo le dije al presidente Correa usted nos dice que nos declara área turística protegida pero yo te protejo y ve tú cómo te defiendes porque jamás se recibió el apoyo gubernamental en la parte económica porque Puerto López no puede generarle más impuestos a su gente porque no hay fuentes de trabajo entonces tenemos que estar pendientes de obras que van a generar ingresos a Puerto López la facilidad es que indudablemente que va a ser otra fuente de ingresos pero tienen que corregir el diseño del destino final de las aguas servidas que hasta ahora están destinadas al mar y eso hacia dónde nos va a llevar al colapso del ámbito turístico que es la única alternativa que tenemos para salir adelante eso lo dejo aquí Antonio todos ustedes los jóvenes que son los que están al frente ahora y los felicito tomen la posta pidan que se les dé toda la información completa quizás vayan a corregir pero hasta ahora nosotros no nos han enviado ningún documento con las correcciones del caso y por eso les hago conocer esto ahora porque ya estoy próximo a retirarme y después van a decir qué pasó con el alcalde por qué cayó si lo sabía cuánto le dieron etcétera no yo tengo calidad moral y la he tenido toda la vida toda la vida quizás mi único castigo ha sido ser cholito venir de un hogar muy pobre no ser blanco verde y a muchos les he caído mal pero aún así no tenemos que mirar eso los buenos políticos los buenos gobernantes no nos debemos a la crítica destructiva de las 4, 10 o 20 personas tenemos que mirar en sí el progreso colectivo de una sociedad y es lo que yo he venido haciendo eso queda como tarea para ustedes porque de lo contrario nos condenan a muerte bebé ¡Suscríbete al canal!